Hola, soy Pepe y voy a estar contemplando con una oración que propone San Ignacio en los ejercicios espirituales como la primera oración para contemplar la resurrección de nuestro Señor. ¡Vamos! La contemplación que vamos a hacer hoy sale de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y entra dentro de una tradición que se imagina que antes de presentarse a los discípulos y a tantas personas que vemos en la Escritura, pues seguramente se le debió haber aparecido también a su madre al mostrarle la resurrección, que valió la pena su esfuerzo de haber estado bajo la cruz. Tiene sentido y no es solamente San Ignacio, sino por mucho tiempo, esta ha sido una reflexión de la Iglesia y es algo que imaginamos, no es bíblico, pero San Ignacio lo propone y la Iglesia como que lo ha acogido, lo avala y para los que quieran seguir, vamos a estar siguiendo el número 218 de los ejercicios espirituales pero pues parte de lo bueno de estas contemplaciones es que usted no tiene que seguirlo. Estoy aquí en el Cristo de los Milagros, no vamos a hacer aquí la contemplación, la vamos a hacer de casa por las limitaciones que todavía estoy aprendiendo cómo hacer esto, pero quería pues comenzar aquí y antes de continuar, pues hablar un poco de qué es el proceso que vamos a seguir. Vamos a seguir los pasos de la contemplación ignaciana que hemos estado ya siguiendo hasta ahora. Primero es contemplar la historia o saber de qué se va a tratar. Esto es, pues vamos a ver a María en su casa, haciendo las cosas de toda la vida y pues que Jesús se le presenta, como se le presentó en la Anunciación el Ángel, ahora se le presenta a Jesús. Y nada, la idea es como llenarnos de gozo con María en ver a Jesús, a su Hijo, al quien acompañó en la cruz y llenarnos de gozo con ella, a ver qué hablan, qué le diría Jesús, qué le diría su Hijo a María, qué le diría María y tratar de, como dice San Ignacio, sacar algún provecho de esto. Vamos a, en los primeros tres puntos, el primero va a ser escuchar qué, primero ver qué hacen, qué hace María cuando se lo topa, qué hace Jesús, qué gestos vemos, después escuchar qué se dicen y en un tercer punto ver qué es lo que está pasando aquí, como las acciones, de qué se trata aquí, qué está pasando. Y la primera, es como una segunda mirada a mayor profundidad y tratando de definir qué está pasando aquí y pues lo que está pasando, podemos dejar que la oración no lo dicte, pero una de las cosas que está pasando es que Jesús, Él está mostrando a María que valió la pena, tal vez que María ya lo sabía desde el principio, pero que el gozo tremendo de darse cuenta que aquí está su Hijo, ¿no? Pues habrá todas estas cosas que ir viendo. ¿Qué está pasando aquí? Es el tercer punto. Y bueno, después San Ignacio dice, el cuarto punto que vamos a ver es considerar como la divinidad de Jesús que parece esconderse en la pasión, parece y se muestra ahora tan misericordiosamente en la resurrección por sus efectos, ¿no? Y entonces es esta reflexión, como ahora Dios no está limitado por el tiempo, el espacio, cómo puede entrar y llegar a diferentes lugares, es parte de las reflexiones que vamos a estar viendo durante la Pascua. Y luego, como quinto punto, mirar el oficio de Cristo de consolar, que es algo que Cristo quiere hacer siempre, es consolarnos. Y aquí está consolando a su madre que ha vivido cosas bien difíciles y cuánto necesitamos eso también nosotros, ¿no? Así que bueno, al final vamos a acabar, como siempre terminamos, con un coloquio que es una charla, hablar nosotros con Jesús de lo que hemos visto y oído. Y tal vez necesitamos ponernos, pedirle, no sé, a Jesús que podamos vivir lo mismo que María, que lo podamos encontrar en medio de nuestras dificultades o tener la fe de que Él está para encontrarnos al final de nuestras dificultades, lo que sea, pero es una charla con Jesús. Así que, pues nos ponemos en sus manos y vamos a la casa a orar con Dios, hay que quedarnos en casa. Así que yo desde mi casa y ustedes desde la suya, vamos a orar. Sale de los ejercicios espirituales. Hola. Pues muy bien, vamos a continuar y lo primero es que nos ponemos en la presencia del Señor. Ya hemos preparado los puntos y ahora pues vamos a entrar propiamente en oración tomando conciencia de que Dios nos mira. Así que comenzamos el nombre del Padre y tomamos conciencia que estamos siguiendo al Padre, tratando de seguir su voluntad, tratando de entrar en su presencia. Del Hijo de Cristo a quien hoy contemplamos y del Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina. Y tomamos unos momentos para preparar nuestro cuerpo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Las cosas que ayudan es nuestra postura, tener la espalda recta lo más posible, con la cabeza sostenida sobre la columna, no puesta en ningún lado para que no nos perdamos la atención, no quedarnos dormidos y no poner fuerza innecesaria. Y ahora preparamos nuestro cuerpo. Comenzamos con unas respiraciones profundas desde el diafragma. Comenzamos con unas respiraciones profundas desde el diafragma. Comenzamos los músculos de nuestro cuerpo, comenzando ahora por los dedos de los pies, lo hacemos así como si fuera un puño y soltamos y sentimos la diferencia de la relajación y la tensión, lo dejamos lo más relajado posible. Las pantorrillas, tensamos y relajamos, los músculos al frente de las pantorrillas, levantando la punta de los pies, los sentimos y soltamos. Hacemos fuerza en todas las piernas, las sentaderas, relajamos, soltamos nuestra espalda, juntamos los músculos de la espalda, el pecho, el pecho, el torso, todo lo tensamos y relajamos todo completamente. Los brazos, sentimos los bíceps, los tensamos, los tríceps, los tensamos, relajamos. Hacemos los antebrazos para un lado, para el otro, cerramos, relajamos, dejamos nuestros brazos alrededor de nuestras piernas o el abdomen. Y ahora juntamos los hombros, a la cuenta de tres dejamos caer, una, dos, tres. Nuevamente juntamos los hombros y a la cuenta de tres caen, una, dos, tres. El cuello para un lado, para el otro. Y el rostro lo juntamos. Soltamos. Sonreímos todo lo que podamos. Y soltamos. Y de todo un golpe dejamos todo el cuerpo relajarse. Y hacemos la oración preparatoria. Señor, que todas mis intenciones y operaciones, todo lo que hagamos y pensamos, sea para tu mayor gloria y alabanza en este momento. Si no lo ha hecho, este es un buen momento para poner su celular en modo avión, para cerrar la puerta de su cuarto. Y le dedicamos a Dios este momento, Señor. Te dedicamos este momento. Y a continuación, pues vamos a traer la historia. Es como después de que Cristo murió en la cruz y su cuerpo quedó separado de su alma, con él siempre unida a la divinidad. El alma descendió al infierno a sí mismo unida con su divinidad, de San Ignacio. De donde sacó las almas justas. Es como una segunda oportunidad esto de que Jesús desciende a los infiernos. Es que inclusive en el infierno Dios llega a dar una segunda oportunidad a todas las almas del purgatorio. Esto está fuera del tiempo. O sea que, pues sabemos que el infierno inclusive no es un lugar ausente de la misericordia de Dios. Y viniendo al sepulcro y resucitando, apareció a su bendita Madre en cuerpo y alma. El segundo preámbulo es el lugar. Vamos a tomar unos momentos para imaginar estos dos lugares. Primero imaginamos el sepulcro vacío. El amanecer lleno de luz, aquella tumba, las vendas. Y aquel lugar donde acaba de resucitar el Señor y ha salido del sepulcro. La palabra nos dice que cuando llega María no lo encuentra. Cuando llegan las personas que ven al sepulcro que no lo encuentran ahí. Y pues aquí San Ignacio imagina que andaba con su mamá. Así que nos imaginamos el otro lugar que es la casa de María. ¿Cómo era su casa? ¿Qué color? ¿Las paredes? Su patio tal vez. ¿En dónde se le pudo haber aparecido el Señor? ¿En dónde se le pudo haber aparecido el Señor? nos imaginamos ese lugar tratamos de mirar qué es lo que hay ahí qué color es la pared hay algo verde por ahí cómo entra la luz en el lugar la que huele la casa cómo es la textura, cómo se siente y ahora pedimos la petición de esta oración Señor te pedimos la gracia de alegrarnos y llenarnos de gozo espiritual alegrarnos y gozarnos intensamente de tanta gloria y gozo que tu resurrección nos trae permítenos Señor alegrarnos y gozarnos con María de la gloria de tu resurrección que es el momento en el que habitamos y ahora vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede María está en la casa ¿qué está haciendo? recordamos lo que ha vivido el trauma de estar a los pies de la cruz y tal vez no es trauma tal vez si es simplemente el dolor seguramente es un dolor real es una tristeza grande y verdadera y tal vez también con esperanza con espera la resurrección y vemos el sepulcro como si hubiera visto ese momento de resurrección Jesús bajando a los infiernos llevando su misericordia inclusive ahí el infierno es un lugar donde pues Dios ha dicho que no va a forzar a nadie a que lo ame por eso existe el infierno y es un lugar más permanente sin embargo aquí se nos muestra en nuestra tradición en la Biblia que inclusive ahí Jesús llega desciende a los abismos y si hubiera algún alma que cambie de parecer pues bueno tal vez es que Jesús los ha llevado al Padre al terminar esta gran acción esta gran este gran movimiento de misericordia Jesús regresa a unirse a su cuerpo ahora un cuerpo diferente un cuerpo glorioso resucitado en esa tumba imaginamos como es eso y como es este nuevo cuerpo que mantiene las llagas pero que no lo presionan que ha vivido la realidad del dolor y de la muerte pero que no lo ha logrado vencer y vemos este Cristo con su cuerpo glorioso lleno de luz portando también las llagas alegre recordando a su madre que estuvo en la cruz y vemos su rostro verdadero Dios y verdadero hombre que se llena de ternura y agradecimiento hacia su madre que lo cuidó desde niño que lo acompañó hasta la cruz que lo vio en su primer milagro y en este cuerpo resucitado con una sonrisa grande que se va a buscar a su madre y ahora vemos el cuarto de María la casa de María y como llega Jesús como es la mirada de Jesús al ver a su madre y como es la mirada de María al ver a su hijo que gestos de cariño que lágrimas en los ojos que abrazos tan grandes que gozo total cuánta luz y si pudiéramos escuchar qué se dice y de todo esto trato de sacar algún provecho qué qué nos dice esto acerca del corazón de Cristo que nos dice esto acerca de su gran amor por su iglesia por su madre María ¿qué le dice María y cómo hasta cierto punto vemos que Cristo le dice eso a su iglesia a sus seguidores vemos la alegría de Cristo el gozo de María ¿qué nos dice esto acerca de nuestro momento de encuentro con Dios al final de los tiempos tal vez ¿qué se dice en Jesús a María estamos por unos momentos de escuchar y ver qué me llevó de esta conversación a los tiempos Gracias. Y ahora Zaynasio nos pide Que no solo Veamos Como ya hemos visto Lo que ha pasado que no solo escuchemos sino que entremos a otro nivel más profundo a observar que no solo veamos sino miremos con detenimiento qué es lo que está sucediendo en el universo en la resurrección qué está sucediendo que Jesús nos muestra su cercanía que Jesús no ama en bola en conjunto sino que tiene una relación específica particular con cada uno de nosotros como lo tuvo con su madre que conoce nuestra historia que ha conocido nuestras lágrimas conoce nuestras cruces y que esa misma historia se repite y se repetirá en nuestra historia qué está sucediendo que Jesús está mostrando su deseo de estar con nosotros de estar cerca que no podemos descartar que no podemos descartar a Dios como un Dios lejano ajeno a nuestras realidades al contrario que ha sido parte de nuestra historia que es parte de nuestra historia ahora en nuestras cruces ahora y que quiere encontrarnos al final de los tiempos en la resurrección y aquí y ahora también consideramos por unos momentos como durante la pasión era como si la divinidad estuviera escondida era más la humanidad lo que se ve y ahora después de la resurrección ese cuerpo lleno de llagas es el mismo pero las llagas no son los que lo definen sino la vida el pecado del mundo lo vivió y lo vivió realmente lo trajo sobre sus hombros experimentó el dolor experimentó hasta el sentirse alejado del Padre cuando dijo Padre que me has abandonado era porque cargaba nuestro pecado y ahora nos muestra que nuestro pecado no tiene la última palabra sino que Él lo ha tomado Él quiere sanarnos quiere limpiarnos y ahora se ve tan bien ¿qué dirá su madre? al ver esas llagas que ahora parecen insignificantes al ver tanta luz al ver tanta vida resplandeciente después de haber visto tanta muerte tanta oscuridad consideramos la divinidad ahora revelada en estos efectos y ahora miramos como una de las formas de actuar de Cristo es la de consolar uno de sus oficios como los amigos suelen consolar a otros María ha vivido la pérdida de su hijo y qué bello que su mismo hijo la consuela cuáles son nuestras pérdidas y cómo Dios quiere consolarnos buscamos un momento mirando como es que Cristo desea consolar si hemos sido consolados en algún momento vemos como Cristo se asemeja a ese momento con María conmigo conmigo y finalmente vamos a tomarnos unos momentos para hablar con Dios le voy a dar unos minutos para que le hable del corazón y se deje escuchar dejemos que nos hable hablemos de gracias por ver el video Vamos a tomar un minuto más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.